Buenas tardes amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, Emilio Motor. Esta tarde quiero presentaros un pequeño artilugio que he encontrado por la red, bastante práctico. Se trata de un simulador de airbag. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues esto nos puede ayudar para diagnosticar el sistema de airbag de nuestro vehículo cuando tienen una falla. Cuando no se enciende el testigo de averías, puede ser por una avería en el circuito o en las propias bolsas de airbag o los pretensores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues nosotros intercalaríamos esta resistencia en el circuito y pasaríamos a hacer el autochequeo del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, si el problema es, por ejemplo, una bolsa, nosotros eliminamos la bolsa, ponemos este aparato y, bueno, el testigo debería de apagarse. ¿De acuerdo? Antes de continuar, me gustaría deciros que el sistema de airbag es un sistema de seguridad de los vehículos. Solamente pueden y deben de ser manipulados por personal experto y con formación específica. ¿De acuerdo? No andemos con tonterías y luego paguemos las consecuencias. ¿De acuerdo? Bueno, esto es muy pequeño, como podéis ver. Bueno, tiene una longitud total de 49 milímetros. Tiene un ancho de 19,6 y un grueso de 10,85. Y esto, sencillamente, se trata de una resistencia. Solamente es una resistencia. ¿De acuerdo? En este caso, es una resistencia de... A ver si lo pongo para que lo podáis ver. Es una resistencia de... No quiere medir. Ahí lo tenéis. 2,2, 2,3 ohmios. 2,2 ohmios. ¿Vale? No sé si lo podéis ver bien. Un momento. Lo pongo mejor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? 2,2 ohmios. ¿De acuerdo? Importante. No todos los Airbus tienen 2,2 ohmios de resistencia. Así que antes de manipular el sistema y de trabajar con él, que no deberíais hacerlo si no tenéis formación específica, acudid a la información técnica de vuestro vehículo y consultad qué valor de resistencia tiene. ¿Vale? Porque intercalar este dispositivo en el circuito puede provocar que se dispare el sistema de Airbus y tengamos lesiones. ¿De acuerdo? Pues nada amigos. Solamente quería presentaros este dispositivo. Este para los técnicos es bastante útil. ¿De acuerdo? Si os fijáis, pues tiene los dos conectores al aire. Entonces no tenemos problemas con el tipo de ficha, ¿no? Entonces podemos, con puntas de pruebas y tal, podemos adaptarlo a los diferentes conectores que tienen las diferentes marcas de vehículos. ¿De acuerdo? Pero lo dicho, si tenéis problemas con el sistema de Airbus, llevadlo a un taller autorizado con un técnico con formación específica. ¿De acuerdo? Pues nada amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Saludos. Bien. Me acuerdo de deciros, si tenéis alguna duda, pues podéis preguntar lo que queráis abajo en comentarios. Y trataré de responderos lo más brevemente posible. ¿De acuerdo? Pues nada chicos. Si os ha gustado, darle like y suscribiros al canal. Seguiré subiendo cacharritos que vaya encontrando por ahí. ¿De acuerdo? Venga. Un saludo.